mi esposa y yo decidimos escaparos de la rutina y nos fuimos a buscar una buena barbecue pasamos por sacramento y llegamos exactamente a la ciudad de placer bill california ahí encontramos este lugar nos pareció espectacular y nosotros llegando y ordenando para nosotros dos barbecue al estilo texas y nuestra comida ahí viene ya llegó thank you thank you very much aquí tenemos como dice la señora la dueña tenemos las salchichas las costillitas baby we're here tenemos la brisket ya que tenemos los 6 más poteros o por las cíceres alet se nos olvidaba ya tenemos la ensaladita en salida salsa césar tenemos la más poteros la mac and cheese un pan de elote y un roll con mantequilla como sabe la ensalada rico le gusta grandota una ensaladota aquí en placer bill vamos a entrar entrando la ensalada una costillita una costillita brisket de brisket parte de la salchicha empieza por la brisket qué tal increíblemente rica se deshace en la boca este lugar está en placer bill california le recomendamos que subí en sacramento estás en la bahía el valle central vengas a visitarlo qué tal las ensaladas los sites los sites están súper súper ricos amén provechito voy a poner mi refresco por acá voy a probar el plato al estilo franquichiras me encanta que me dieron la ensalada barbecue sauce yo voy con la mano vamos a usar plato vamos a usarla aquí la brisket la ponemos en la salsa y bañadita sin palabras se deshace en la boca ahora enfóquenme aquí la cámara en la maíz frutero la papa te arranca un gravy le pones poquito gravy como la salsita vamos a probarlo mhm 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 está picosita, dulcecita que tal sabe, picosita un poquito dulcecita muy muy rica increíblemente, las costillas la verdad están no se desintegran cuando fácil le pongo la salsa muy sabroso a mi personalmente me encanta la barbecue me gusta con pan me meto el pan así muy muy sabrosita todo hecho en casa y solo aquí en este lugar abren de miércoles a domingo de doce a siete de la noche amén doce del día a siete de la noche qué tal, está el pan de elote súper súper delicioso amén, amén ya te acabas tu plato algo de sí, me serví poco sí, también yo es que está muy llenador está muy llenador demasiado llenador mamá comí una pastillita y una salchicha y la ensalada y un besito de brisket oh, sí, un besito de brisket y la ensalada ya la terminamos nos queda mucho putero salad mucho mac and cheese y mucha carne yo creo que la vamos a llevar y yo pues que ya me queda poquito un besito de brisket muy, muy sabrosa sabe a carne con ahumadito suavecita un sabor increíble me siento con salsa salsa de barbacoa así así se hace así se hace sobró mucha comida nos trajeron unos boxes para llevar porque nos sobró bastante brisket salchicha costillas barbecue ensalada solo terminamos la assay salad solo terminamos la assay salad y lo demás pero no lo vamos a llevar para comer al rato es válido comimos los dos probamos las costillas la salchicha probamos todo lo que es la ensalada de mac la ensalada de papa nos sobró brisket nos sobró salchicha nos sobraron costillas solamente pedimos una orden para dos pero sobró bastante comidas que te dan mucho no está tan barato si por esta orden pagué como 50 40 mil dólares más taxis y las bebidas y ya sale como el 56 muy recomendado está aquí en placer este lugar solo búscalo por el nombre de hog wild barbecue y es muy bien y el menú está bien fácil de vender ahí dice para dos tres personas y solo escoge la carne y escoge tus lo que son tus entradas los ice salads y pues disfruta si estás en sacramento y te vayas a entrar donde quiera vente para acá este lugar está súper súper rico yo pensaba que era el estilo San Luis no pero era el estilo Texas muchas gracias por mirar este video te invito a que abajo dejes tu comentario que te pareció la comida que te pareció las costillas el brisket las salchichas los ice todo muy rico muy muy sabroso este lugar se encuentra en Plaza Rio California si estás cerca visítalo te lo recomendamos al 100% recuerda siempre sé feliz y disfrutemos de la vida hay que comer disfrutar y ser felices adiós adiós y disfrutemos de la vida